50 años, tiene prácticamente 60, 58 años de haberse creado el 3 de marzo de 1961 como universidad autónoma del estado, pero sus antecedentes datan de los institutos científicos literarios, que son aproximadamente 150 años. Estamos cumpliendo justamente el 3 de marzo los 150 años en la Universidad Autónoma de Estadual. Y en efecto, Lilia tiene toda la razón, el que no tenemos que olvidar a los mexicanos que una universidad por ser pública es mala. Nosotros nos abocamos desde hace 30 años a buscar y demostrar que la universidad pública es del mismo nivel o mejor que cualquier otra, siempre y cuando tengan los elementos para poderlo llevar a cabo. O sea, es necesario que cuenten con laboratorios para hacer investigación, que cuenten con investigadores para que hagan la investigación, que estos investigadores, además de tener doctorado, puedan incluso dar clases frente a grupo.